Música Bienvenidos, mi nombre es Pablo Ferreira y desde Buenos Aires, Argentina, esto es The Billions Estamos comenzando este video 11 de septiembre del 2020, seguimos en cuarentena pero nada nos distrae de lo que está sucediendo con el mercado de las criptomonedas con el valor que podemos llegar a tener en los próximos días y además hoy te voy a estar mostrando un video porque ayer con integrantes del grupo de Telegram de The Billions estuvimos invirtiendo en la pre-venta del token DeFi X Finance, un proyecto muy similar a Yer Finance, sí, el que está a 34 mil dólares pero nosotros ingresamos desde la pre-venta, así que estamos ahí muy expectantes de lo que puede suceder con el valor porque este proyecto DeFi, este proveedor de liquidez, tiene características que son muy, muy superiores al proyecto Yer Finance Así que quedate ahí porque ya te lo voy a estar mostrando, estaremos hablando sobre SushiSwap que vuelve a tener vida, de la noche a la mañana revive este proyecto DeFi y bueno, muchísima información que tenemos para compartir con ustedes, no te la pierdas y si todavía no lo hiciste, dale, ahí tenés el botón, dale al botón, suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita, seguinos en nuestras redes sociales en la descripción del video te vas a encontrar con el link para Twitter, Instagram y por sobre todas las cosas a nuestro grupo de Telegram que es totalmente gratis, así que dale ahora que te estamos esperando porque tenemos muchas cosas para charlar con vos inversiones, proyectos, mucha ayuda mutua por sobre todas las cosas, así que cuando quieras podés entrar vamos a ir a ver cómo se está comportando el mercado en este 11 de septiembre vemos que tenemos una capitalización de mercado de 334 mil millones, 351 millones no lo había visto esto, el volumen de comercio en las últimas 24 horas, 351 mil millones esto es enorme y no se ve desde el año 2017, muchísimo, 56.8% la dominancia que tiene Bitcoin en este momento vamos a ver cómo está el mercado, vemos a Bitcoin y ahí en 10 mil dólares, 10.329, 0.47 por encima de lo que marcaba en las últimas 24 horas vemos a Ethereum también subiendo, pero muy poco, pero en color verde Ripple también en verde, Chining subiendo también, Bitcoin Cash en rojo Polkadot 1.34, Binance Coin 1.42, Lite con 0.88 y Crypto.com 5.91 6% al alza las 10 criptomonedas que están dentro de la capitalización de mercado de Coin Market Cap vamos a ver cuáles son las que están teniendo un rendimiento positivo en este día 11 de septiembre celsius subiendo 18.13 por ciento, Year Finance ahí está, 34 mil dólares, 16.70 por ciento y ven ahí cómo está subiendo SushiSwap, marcando en 2.70 subiendo 16.14 por ciento DeFi Money también formando parte de la familia de Year Finance subiendo 14 por ciento NEO, NXM, ZB Token, Anthology, Luprin, atención con Luprin, siempre vengo hablando con Luprin este token de un exchange descentralizado en la cual utiliza el sistema ROLAP para acelerar la escalabilidad de las transacciones y que tengan un costo mínimo, así que pueden operar en el exchange de Luprin y Luprin el próximo 14, en los próximos días, lunes o martes lunes o martes va a estar siendo listado en Convex Pro, así que creo que hace mucho tiempo que vengo hablando de este token, le hemos sacado una ganancia realmente muy alta, pero prepárense porque va a pegar un pan un poquito más arriba, pero después ya va a empezar a subir estando en Convex Pro, así que es más que interesante porque de acuerdo a lo que estamos sufriendo con el tema de gas, las transacciones en la red de Ethereum, que no se todavía no sale de lleno el 2.0, ante este problema de escalabilidad se están buscando otras alternativas y una es Luprin. Vemos Hyre, Arwebe cayendo 8.43, Leo también cayendo 4.59, Cibre, Vein, Golem, Aragon, R, Reservrite también cayendo, Celo, Digibat, Hyperion, Ocean Protocol son algunos de las criptomonedas que hoy están como para obtener alguna compra, yo creo que compré Ocean Protocol en el día de hoy, un poquito de Aragon como para tener un poquito más. Vamos a meternos dentro del mundo de las criptomonedas, pero lo que tiene que ver con otra cosa, que quiero que anoten este dato, chicos, anoten este dato que es muy muy importante, veo que voy a chequear un poquito, ahí está todo perfecto, la grabación, bien, miren, Tether acaba de, bueno, superó ya ampliamente a Ripple, miren, 14.000 millones, ahora te voy a decir lo que pasó acá, eh, Tether ya es la tercer criptomoneda, Tether es un token RC20, es un token de Solana, es un token de la red de EOS, es un token de la red de Tron, es un token de la red de OMG, ¿no? Pero el token en sí, la criptodivisa está en el puesto número 3 en capitalización de mercado, ha ingresado mucha liquidez al mundo cripto y esto es muy muy importante, es un dato que hay que tener en cuenta, miren, Tether se lanza en la blockchain de Solana, el emisor de la stablecoin Tether dice ha lanzado su moneda USDT en Solana, una cadena de bloques Layer 1, cuyos desarrolladores afirman que es más rápida y barata que Ethereum, hoy por hoy creo que cualquier red, Tether dijo que Solana puede ayudar a los usuarios a intercambiar USDT a velocidades superiores a 50.000 transacciones por segundo, a menudo, a menudo por menos de, miren, bueno, lejos, 0,000, imaginen la transacción, ayer pagué en Uniswap y pagué transacciones para formar parte de la preventa, comprar el token en la preventa de Xfinance, hasta 14 dólares, miren, acá nada, no tiene valor una transacción, así que esto es más que importante para la escalabilidad y principalmente para el uso de Tether. Una de las cosas que vamos a ver acá, veamos esta gráfica, cómo se ha dado, se fue dando lo que hace a la impresión de Tether, ¿no? Vemos acá que veníamos medio plano en 4.200 millones de Tether, en lo que tiene que ver con febrero de este año, acá ya en marzo, a fines de marzo, el 30 de marzo, hubo una impresión fuerte sobre de 4 a 6 mil millones, luego el 20 de abril se vuelve a imprimir y se va a 7, a 7 mil millones, luego sigue escalando, 8 mil millones, 9 mil millones el 16 de julio y luego esta subida muy fuerte hasta el día de ayer, en la madrugada argentina, ingresó mucho más y se fue a 14 mil millones, lo voy a poner en las últimas 24 horas, a ver, vamos a ver las últimas 24 horas, acá se dio, miren, 10 de septiembre se hizo esta impresión que va desde los 12 a los 14, 14 mil millones es lo que tenemos hoy la capitalización de mercado de Tether, es algo a tener en cuenta porque hoy por hoy es la stablecoin más utilizada para cuando uno quiere convertir o congelar el valor, ¿verdad? Son datos muy pero muy importantes. Vamos a ver este número de direcciones, el número de direcciones que contienen, direcciones únicas que contienen al menos un bitcoin, en la línea gris vemos la escalada en cuanto a las direcciones, en la línea naranja es la cantidad, es el valor de bitcoin, pero vemos como ya desde siempre, desde su nacimiento ha estado en ascenso la cantidad de personas que tienen al menos un bitcoin en su billetera, acá se empiezan a cruzar en este 2020, esto es muy importante porque habla de cuánto valor tiene los holder hoy por hoy en el mercado de las criptomonedas y la cantidad de usuarios que tienen y no a la venta sus bitcoin, esto siempre fue en ascenso, así que hablamos de la importancia de bitcoin como refugio de valor. En esta gráfica vamos a ver lo que hace, es un gráfico que muestra el número de bitcoin nuevos extraídos por día desde el lanzamiento de la red del año 2009, la línea roja marca los halving, ahí podemos ver, pero cómo va decreciendo la cantidad de inflación de bitcoin que aparecen en el mercado cada cuatro años, ustedes saben que el halving determina que, o cada 210.000 bloques que son minados, que son aproximadamente cuatro años, disminuye un 50% la inflación de bitcoin, ¿verdad? Eso hace obviamente que se transforme no solamente en un método de pago sino en un refugio de valor. Hoy por hoy el refugio de valor de acuerdo al stock to flow es oro, pero para el 2024 como se disminuye en un 50% la demanda de bitcoin pasaría a ser bitcoin el activo principal como refugio de valor por un bien escaso, ¿verdad? Esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta, recordarlo y vamos a ver esta gráfica que muestra el recorte inflacionario a partir de los años. En el año 2012 se minaban 50 bitcoin, desde su nacimiento hasta el 2012 se minaban 50 bitcoin por bloque, o sea cada 10 minutos aparecían nuevos 50 bitcoin. Bien, un valor de 12 dólares en su máximo. Ya nos vamos al segundo halving, en el año 2016 pasa de 50 a 25, 25 bitcoin, ¿verdad? Vemos el valor de bitcoin en 658. Ya nos vamos al tercer halving, mayo del 2020. Bitcoin pasa desde los 600 a los 8.000 dólares y la inflación de bitcoin es de 12,5. Ahora desde el mes de mayo hasta el 200 de mil bloques que va a ser en el año 2024 se van a minar 6,25 bitcoin cada 10 minutos por bloque minado, o sea 900 bitcoin por día. Pero, ¿cuál va a ser el valor que vamos a obtener en esta línea de acá? Si ustedes ven cómo va el ascenso, ¿cuál es el valor que vamos a tener acá? ¿No? Otro de los datos importantes que hay que tener en cuenta, cómo el hash rate, el poder de hash en la red de bitcoin ha aumentado constantemente, acá lo tenemos en este momento a 128 mil millones de terahashing en la red de bitcoin. Esto realmente es impresionante y esto va a seguir creciendo porque no solamente en China se está desplegando y sigue aumentando cada vez más la minería de bitcoin, sino también en los Estados Unidos y en diferentes países de Medio Oriente en donde tienen el valor de la electricidad, tienen costos reducidos y se están centralizando principalmente muchos gobiernos en utilizar la minería como un método de financiamiento, también teniendo en cuenta las sanciones que pone Estados Unidos sobre diferentes países. Bien, otro de los datos importantes y esto es para una adopción en futuro, Mastercard lanza la plataforma de prueba de monedas digitales del Banco Central que permite a los bancos centrales evaluar y explorar las monedas digitales nacionales, se está haciendo muy fuerte en Europa para el lanzamiento del euro digital, esto es un dato bastante importante. Vamos a ir cerrando algunas de las ventanas, esto quería mostrarles lo que estuvimos haciendo en el día de ayer con nuestro grupo de Telegram, si todavía no te gustó la información principalmente, te gusta la información, si valoras y crees que tenemos que tiene contenido este vídeo, dale like al vídeo, si te parece que está que está bueno el canal y te gusta para mantenerte informado, siempre tratamos de hacer resúmenes en donde encontremos con la mejor información a nivel mundial, si te gusta, dale like al vídeo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita también, seguinos en nuestras redes sociales y recordá que en la descripción del vídeo tenemos un link que te va a llevar a nuestro grupo de Telegram, es gratis el grupo de Telegram, es totalmente gratis así que estás invitado. Bueno, en el día de ayer salió este token, ex-Finance, que forma parte de la familia IFI, es muy similar a Year Finance. Vamos a conocer este proyecto, me gusta mucho este proyecto y principalmente que pudimos entrar de preventa antes de que sea listado en CoinMarketCap, antes de que sea listado en CoinGecko y en diferentes exchanges. Eso es muy importante porque después el valor obviamente va a subir muchísimo. Ex-Finance, es una plataforma de negociación del sistema DeFi. Bueno, ¿qué es Ex-Finance? Vamos a hacer un resumen, es una plataforma DeFi cuyo objetivo es construir un grupo de líquides agregado, creación automática de mercado, plataforma de negociación apalancada y otras plataformas funcionales. Ya me está gustando porque lo que necesita el mercado es cada vez mayores productos en donde le permitan tener liquidez y esto generar beneficios para los usuarios, no solamente por prestar su dinero, sino también por otros mecanismos también que están dentro del sistema DeFi. Dice, hace uso Ex-Fi. Bien, que es un token de capital, los usuarios pueden adquirir el token Ex-Fi proporcionando liquidez al grupo de liquidez agregada de la plataforma. Las tarifas de retiro en la plataforma Ex-Finance se utilizan directamente para recomprar y quemar Ex-Fi. ¿Qué es esto? La palabra quemar es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque el valor de una criptomoneda es la capitalización de mercado dividida por la cantidad de monedas en circulación. Le llamo monedas, pueden ser token o pueden ser una criptomoneda. Llamamos de moneda, en este caso, en circulación. De ahí sale el valor. Cuanto menor es el supply, o sea, la cantidad de monedas en circulación, es más probable que el valor suba cuando la capitalización de mercado suba, porque tiene menos dividendo. Bien, entonces, cuanto más se transaccione dentro de esta plataforma, una fracción de esas recompensas se van a, la plataforma compra automáticamente el token Ex-Fi y lo va a quemar. Esto quiere decir que lo saca de circulación, desaparece, se muere, ya no está más. Eso es buenísimo para los que tienen la moneda, porque va a hacer que se revalorice cada vez más. Y hay una cosa importante, pero yo te voy a estar contando. Es impresionante este proyecto, me encanta. Ex-Finance califica como DeFi debido a las funciones de descentralización que ofrece a través del acuerdo de préstamo sobre la transparencia de datos de la cadena de bloques de Ethereum. Puede ofrecer otras funciones. Ex-Finance ofrece una billetera descentralizada, entre otras características. Minería de liquidez. Los mineros pueden ejecutar software de código abierto en sus computadoras y utilizar sus escasos recursos. A través de esto, un grupo colectivo de participantes trabaja para proporcionar liquidez para el token Ex-Fi. Se les paga recompensas en Ex-Fi, ya sean prestamistas o depositantes. Esto es muy importante. O sea, vos vas a la plataforma, prestás tu dinero, tus tokens para financiar la plataforma y por eso te van a estar dando recompensas en esta moneda. Ya sea que pidas un préstamo o ya sea que estés agregando liquidez al pool, digamos. De acuerdo con reglas transparentes, definidas algorítmicamente. Esto está muy bueno. ¿Cómo funciona Ex-Finance? Ex-Finance se basa en protocolos de préstamos descentralizados como Compound, Aave, entre otros, Crimp Finance, D-I-D-X, otro de los protocolos, pero el más conocido Compound o Aave es muy similar a eso. El protocolo de préstamos DeFi permite a todos los usuarios ganar intereses en suministros de criptomonedas y monedas estables. Ya lo había mostrado en un momento. Creo que en el video tenemos cómo utilizo mis DAI para prestarlas, agregar liquidez y por eso generar un beneficio. En el canal tenés ese video. Así que es más que interesante. Dice, Ex-Finance trabaja para respaldar múltiples acuerdos DeFi que automáticamente moverán posiciones entre contratos para ayudar a los depositantes a obtener los mayores ingresos financieros. En pocas palabras, los inversores depositan su dinero en el fondo compartido de Ex-Finance. Una vez que Ex-Finance recibe los fondos, los asigna colectivamente a las empresas de rendimiento más lucrativas disponibles. O sea, la plataforma va trabajando y moviendo el dinero para que vos obtengas el mejor beneficio. Dice, las devoluciones se distribuyen proporcionalmente a los usuarios que acumulan a los usuarios del token Ex-Finance cuando realizan los depósitos. Interesantísimo esto, me encanta. Después de la preventa estipulada, el 60% de Ethereum quedará bloqueado en la liquidez de un swap de forma permanente. Bien, dentro de las 72 horas posteriormente de la preventa, o sea, estamos comenzando ya estas 72 horas, el 15% del Ethereum recaudado, que fueron más de 1.200 Ethereum, porque solamente había 15.000 tokens a la venta. Este 15% de Ethereum de estos 1.500 Ethereum, aproximadamente creo que fueron 1.200, 1.500 Ethereum, se van a recomprar los tokens DeFi y se van a quemar. Esto va a hacer que disminuya aún más la oferta. Dice, evitando cualquier forma de volcado, reduciendo así la oferta y aumentando la demanda, obviamente haciendo subir el valor. Acá tenemos algunos detalles de la preventa que se dio en el día de ayer. El suministro total de los tokens DeFi es actualmente de 50.000. No va a haber más, solamente 50.000, de los cuales se van a ir desfrizando porque una parte queda para el equipo. Ahora te lo voy a estar contando. Dice que una preventa de 15.000 tokens solamente, lo que equivale a un 30% de los tokens disponibles. Dice, la distribución de X5 tokens. Esto es algo, unos datos que siempre les digo que hay que tener muy en cuenta. Cuando un proyecto lanza al mercado, tiene una X cantidad de tokens o monedas en circulación. Ahora, uno tiene que tener en cuenta cuándo se van a ir desfrizando el restante supply. Bueno, en este caso la distribución de X5 tokens será el 29% de los tokens del equipo estarán bloqueados durante 10 meses. Y el 10% se va a ir desbloqueando cada mes. Pero recién, o sea, tenemos de acá un año, no va a haber inflación de acá un año. ¿Se entiende? Esto es muy importante para el crecimiento del token. Igual va a tener menos de 50.000 tokens. 39.000, 30.000 tiene Yard Finance, que está a 34.000 dólares. Bien, los tokens del ecosistema, el 21% se bloquearán y usarán como tokens de recompensa de minería de liquidez después del lanzamiento de las funciones de participación de X5. Por lo pronto, ese porcentaje se va a destinar a quienes generen liquidez y estén trabajando sobre la plataforma Xfinance. El 5% de los tokens se utilizará para desarrollos, lanzamientos aéreos, o sea, puede ser staking, puede ser a eardrop, eso lo depende, o estrategias de marketing o para pagar listados en diferentes exchanges. Se espera que el token Xfinance tenga más funcionalidad que el token EFI, que hoy está a 34.000 dólares, por lo que es más valioso el token de Xfinance que EFI. Estos son algunos de los beneficios, las diferencias que existen o que remarcan el por qué Xfinance va a terminar siendo mejor que Yard Finance. Bien, admite más criptomonidas que la mayoría de las plataformas EFI, permite el uso de pools más rentables, lo que hace que sea un poco más arriesgado también a nivel central. Xfinance cambia dinámicamente las plataformas de préstamos para obtener los mayores rendimientos. Esto es un dato muy, muy importante porque automáticamente la plataforma va a estar moviendo, digamos, de una plataforma a otra para que vos obtengas un rendimiento mucho más alto. Tiene recompensas únicas de minería de liquidez otorgados tanto a los prestamistas como a los prestatarios. Esto es genial, esto es genial, porque quienes agreguen liquidez al pool, quienes presten dinero y ganen sus rendimientos y quienes utilicen la plataforma para pedir préstamos, ambos van a estar obteniendo ganancias. En otras plataformas no es así. Esto es un dato muy importante. Vamos con datos del autor de este portal. Dice, se espera que Xfinance aumente sus funciones, logre su objetivo inicial y ofrezca servicio a sus usuarios. Xfinance espera lanzar su aplicación descentralizada de participación, agregando agregador de rendimientos. También requiere poner en marcha Uniswap LP Token de recompensas de replanteo. Se espera que Xfinance funcione mejor que EFI, ya que sus tokens tienen más funcionalidad. También se espera que tenga una gama más amplia de criptodivisas, al igual que Yer Finance. Podría alcanzar nuevos récord de precios debido a las funciones adicionales y la facilidad de uso. Esto es increíble y estamos muy contentos de haber ingresado de la pre-venta. Les voy a mostrar ahora para que ustedes puedan ver cómo fue la pre-venta y mi compra. Yo invertí casi 8 tokens. Vamos a este video, miren. Ahí estaba. Ahí está. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba. Compré 38 monedas. Tení un 10% por la pre-venta. Pudimos ingresar. Fue a la una de la mañana ahora de Argentina y pudimos ingresar. No duró mucho la pre-venta, realmente no duró mucho. Había algunas limitaciones en cuanto a la cantidad que se podía comprar. Así que nos salió perfecto, perfecto. En mi caso pude meter 7.8 Ethereum, 38 monedas. Así que muy, pero muy contento. Felicitaciones a todos los que ingresaron. Si estás, si vos fuiste uno de ellos que ingresaron, dale, déjame la descripción del video porque es muy, muy importante que lo comentes también. Bueno, hoy salió al mercado. Hoy salió un día después. Salió, está en Hotbit. Todavía, te recuerdo, no está listada en CoinMarketCap, en CoinGecko, en los exchanges. Todavía no está por ningún lado, pero hoy salió. Cuando se listó, se listó a 525 dólares, como todo lo que sube baja y después vuelve a subir. Ahora la tenemos en 138. Yo ayer invertí 2.900 dólares, pero por ejemplo, si yo ahora quisiera venderla, 38, número redondo, por 134, serían 5.000 dólares. O sea, en menos de 24 horas ya gané 2.000 dólares, pero obviamente este token lo voy a terminar vendiendo cuando esté en la luna. No lo voy a vender ahora porque hay que tener en cuenta. Miren, miren, la competencia de Xfinance, lo que te acabo de mostrar, esta es la competencia. Miren dónde está, dónde está Yer Finance. 30.000 tokens y tenemos en este momento un valor de 33.000 dólares. Así que lo que se espera de Yer Finance es algo muy, pero muy impresionante, muy grande. Así que estemos muy atentos y aquellos que puedan tener alguna porción de esta moneda, que lo hagan porque ustedes saben lo que es el FOMO. FOMO, 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 FOMO. Así como lo estoy haciendo yo, porque me gusta el token y porque considero que está mejor que Yer Finance y me gusta ganar dinero, al igual que todos. No es una recomendación de inversión, pero simplemente es tenerlo en cuenta que recién sale y ustedes saben que vamos a, por ejemplo, a ver, busquemos otro proyecto con Y, de la misma línea, ¿no? Busquemos otro, por ejemplo, este, miren, 4.400, busquemos otro, a ver, otro, a ver, este, 5.400, 542, bien, perfecto, a ver, tenemos otro por acá, a ver, a ver, yo tenía IFM, ponemos por acá, este, Balúe, no sé cuál es, pero otro, otro de las, bueno, este está 16, pero también, este, este, ah, este recién sale también, este recién sale, está 16, pero tiene un supply muchísimo más alto. Pero para que vean más o menos por dónde se viene moviendo el mercado también, también estos cuando salieron, obtuvieron, ay, qué valor estuvo este acá, en su máximo 83, bien, pero tiene otra cantidad, ¿no? Estamos hablando de token que tiene 3 millones, no estamos hablando de Yer Finance que tiene 30.000. En el caso de, de X Finance, que digo, le va a ser competencia y muy fuerte y no lo, y lo puede llegar a superar a Yer Finance, este proyecto X Finance, Yer Finance es el otro, miren, para que ustedes vean, va a tener un total supply de 50.000 monedas, de 50.000 monedas, de, por lo que, para que ustedes vean, en, en este momento la pre-sale fue del 15%, del 30%, solamente hay 15.000, y durante mucho tiempo va a haber menos de 18.000 monedas en circulación. Esto habla de que va a tener menos o casi un poco más de la mitad de lo que tiene Yer Finance hoy por hoy en el mercado. Que Yer Finance tiene, vamos a buscarla, vamos a buscarla, tiene nada más y nada menos que 30.000. Por lo pronto, en la que ingresamos ayer tiene 18.000 en circulación. Ustedes saben cómo se mueven estos proyectos de proveedor de liquidez dentro del sistema DeFi. DeFi, así que hay que seguirlo muy, muy de cerca. Por otro lado, chicos, no quiero irme sin comentarles lo que pasó con SushiSwap, pero si te gustó la información hasta ahora, si te gustó, dale like, suscribite a nuestro canal, activa la campanita y seguinos en nuestras redes sociales. Y recuerda que en la descripción del video tenemos el link para llevarte a nuestro grupo de Telegram totalmente gratis. Y es importante que comprendan un pequeño dato que no sé si lo remarqué, que tiene que ver con el supply. Muchas de las Yer Finance tienen millones de supply. Uno, dos, tres, cuatro millones. Pero en el caso de Yer Finance y X Finance tienen 30.000 y en este caso 18.000. Durante un año van a tener 18.000 y mucho menos porque se van a estar quemando a través de las transacciones. Seguirla de cerca, sé vivo. A ver, vamos, SushiSwap. La semana pasada habíamos hablado de Sushi diciendo que parecía que el chef Nomi se salía del mercado, una estafa de salida. Había vendido millones de Ethereum y ahora aparentemente los devolvió. El proyecto pasó a otras manos y comienza a tener vida, dice. He devuelto todos los 14 millones de dólares en Ethereum en la tesorería y dejaré que la comunidad decida cuánto merezco como creador original de SushiSwap. En cualquier moneda, Ethereum, Sushi, etc. Con cualquier horario de bloqueo, dice. O sea, devolvió todo y ahora la comunidad va a determinar cuánto tiene que ganar él. Cuánto se va a llevar porque ahora el proyecto pasó a otras manos. Así que está realmente interesante. Si vamos a ver ahora a Sushi, vamos a ver cómo se ha comportado. Cómo se ha comportado. Ahí vemos. 12%, 2,68, 12% en alza. Yo lo que hice, lo que hice con mis tokens, yo compré, compré arriba también, pero compré cuando se depreció totalmente el valor de Sushi, compré algunas y las puse en stake. Les voy a mostrar cómo las puse dentro de la plataforma de SushiSwap, hacer staking y ganar intereses. SushiSwap, hacer staking y ganar intereses. Ahí está. Ahí estaba mostrando cómo yo hice, agregué mis monedas, mis tokens de Sushi al pool de liquidez para ganar algunas comisiones por las transacciones dentro de la plataforma. Antes de tenerlo en un exchange, directamente lo puse a través de Metamask para poner a trabajar. El dinero hay que ponerlo a trabajar por sobre todas las cosas. El dinero no sirve si está dormido. Chicos, vamos con otro dato. Vamos con este dato que tiene que ver con el tuit de Pompliano. Pompliano dice, solo convencido, Jim Cramer, para comprar Bitcoin, responde este tuit. Bueno, Jim Cramer, para que ustedes entiendan, es un periodista que trabaja en la CNBC en los Estados Unidos, conductor de un programa, pero además es ex administrador de fondos de cobertura, o aquellas personas que por ahí no confiaban dentro del mundo Bitcoin y ahora gracias a Pompliano está invirtiendo dentro del mundo de las criptomonedas. Así que nada, eso, hemos llegado al final. Esperamos que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activá la campanita si no te cuesta nada, ayudanos a crecer. Y por sobre todas las cosas, dejanos comentarios, a ver, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Tenés SushiSwap? ¿Comprarías Xfinance? Ahora te gusta el proyecto Xfinance, ¿verdad? Realmente está bueno. Así que, chicos, muchas gracias por estar. Nosotros nos encontramos en un próximo video. Y, sabés, en la descripción del video tenés el link para sumarte a nuestro grupo de Telegram y charlamos ahí. Muchas gracias por estar. Hasta el próximo video. Chau.